Como en cada capítulo, no solo hablamos de las temáticas que nos importan a nivel social, sino que también nos damos estos espacios para disfrutar de buena música, de buenos artistas. Y en el capítulo de hoy día, tenemos un invitado que se llama Juanfra Lastra, que nos va a cantar su música en vivo y ya está conectado, ¿no? Juanfra, creo que sí, lo estoy viendo acá en la pantalla, señor director. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿cómo estás tú, Juanfra? Todo muy bien por aquí, en cuarentena todavía, Santiago Centro, pero vamos, para adelante. El lunes ya empiezan a levantar la cuarentena en Santiago Centro. Así es, por de a poco, imagínate que somos la comuna que tenemos más tiempo en todo esto, así que estamos cansados de no poder salir y bueno, pues, agotado. 141 días, me decía el director recién, y lo hablábamos con Nick, que era nuestra invitada del primer bloque. Juanfra, partamos inmediatamente con una de las canciones que nos vas a cantar hoy día en vivo, y luego te vamos a conocer un poquito más y nos vas a hablar de tu nominación al pulsar y, sobre todo, de lo que viene post-pandemia, que eso me interesa que lo contemos hoy día. Así que, por favor, presenta tu primera canción. Esta canción que les voy a cantar se llama Me Descongelo. Es una canción que compuso hace muy poco y se las quiero dedicar a ustedes en esta noche en Ciudad Paralela junto a César. Así que, vamos, vamos. Siempre me acuerdo de ti, tu sonrisa quedó clavada al techo La tarde en que te conocí, el mismo día escogí contagiarme con tu aderezo Siempre me acuerdo del sabor A nadie se le olvida un beso Menos si brota de tu corazón, cariño, me descongelo Me descongelo Cuando se parte en dos la tierra, el mar nos tragará como consuelo Cuando se parte en dos la tierra, el mar nos tragará como consuelo Siempre me acuerdo de tu voz y de la luz que fulminó nuestra mirada Mirada La misma luz que envejeció al día siguiente que tu luz Ni tus ojos me acompañaban Solo quiero que seas feliz Mereces más que estos detalles, corazón Me descongelo No importa si con el que está detrás de mí o el que avanzó Dos calles me descongelo Me descongelo Me descongelo, corazón Sí, me descongelo Cuando se parte en dos la tierra, el mar nos tragará como consuelo Cuando se parte en dos la tierra, el mar nos tragará como consuelo Si solo queda de mí la voz jugando en la guitarra Que la distancia me une a ti, mucho más de lo que en este instante No se para Solo Quiero que seas feliz Quizás te ladre como un perro Herido Herido bajo los rayos del sol, mordido por el tiempo De esta ciudad paralela, corazón Sí, me descongelo Me descongelo Me descongelo, corazón Me descongelo Cuando se parte en dos la tierra, el mar nos tragará como consuelo Camino al precipicio, vi la flor que ayer usabas en el pelo Buenísimo Juanfra, buenísimo, 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 buenísimo Oye, bueno, primero agradecido que nos pusiste ahí entre medio del fraseo de la canción Gracias por eso Es un pequeño guiño, un regalito Un regalito para el vivo Oye, Juanfra Quiero que nos cuentes Bueno, me descongelo Es lo más reciente que tienes, que estás ahí, ¿no? Sí, esa canción la escribí hace muy poquito Buenísimo Juanfra, yo te decía que Y lo decía en la presentación Nos vas a hablar también Y te vamos a preguntar Por la nominación a Los Pulsar de este año Que estuviste nominado con tu disco Instinto Canino Ah, sí No me equivocaba Porque estuve viendo tu biografía ahí ¿Cómo fue eso particularmente? Y de lo lado desde entender un poco este mundo de la música Que es bien complejo Que es bien difícil, me imagino, día a día Estar ahí en Los Pulsar nominados Estar ahí como dentro de esa, valga la redundancia Nómina o de esa gama de artistas que llegan a poner su nombre En un lugar que, digámoslo Por más que de repente se les mire un poco menos y todo Claro, uno ve mucho hacia afuera Pero cuando uno ve hacia Chile Los Pulsar son premios súper importantes ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Es que Chile tiene muchos cultores Y muchas cultoras de música En todo su estilo, en todo su género Y Los Pulsar es una hermosa vitrina Para quienes desarrollamos este oficio De la música, nos dedicamos a esto Y para mí la nominación a Los Pulsar fue una sorpresa Porque me enteré porque una amiga Me etiquetó en el Instagram Y me dijo, mira, estás nominado a Mejor Cantautor Y eso fue una tremenda alegría Para mí es un regalo enorme Dentro de mis pocos años de música Poder estar nominado a Los Pulsar Claro, maravilloso estar en esa nómina Como dices tú, claro, si fue, te trata para ahora Que uno ve para atrás y realmente dice Bueno, hay un poco, ya un poco íconos De ciertas vertientes, digamos, musicales Y estar ahí, yo creo que ya eso es como ya Ya avance harto, digamos, en este camino Sí, ¿no? Y además que los conozco Así que es buena onda la música Eso, compartir, pasarlo bien Y transmitir también mensajes, ideas Cosas sociales Cosas que están pasando hoy día en Chile En Latinoamérica Así que nada La mejor energía a todos Y felicidades a Lorenzini Que fue el que se llevó El galardo Esta vez Que fue el galardo Pero es lo que dices tú Que la música tenga este mensaje de fondo Siempre es importante Y sé que también Estás participando Musicalmente ¿Desde qué punto? Explícame tú eso En un trabajo más teatral De otra línea, digamos, artística Explícame más de ese proyecto Bueno, estoy Además me pidieron Que hicieran la música Para una obra de teatro Que se llama Octubre 19 Y es la historia De una familia Del norte de Chile De la ciudad de Vallenar En la época de 1973 Y esta obra Se sitúa en ese paralelo ¿No? Como la ciudad paralela Pero con dos obras paralelas 1973 En octubre de 1963 Y en el octubre De este 2019 Que fue Donde se dice Chile despertó Claro ¿Despertó o no despertó Juanfra? ¿Qué crees tú? ¿Qué te sentís ahí como...? Yo creo que muchas personas Se dieron cuenta De lo que otras personas Ya venían manifestando O sintiendo En su mal vivir Porque eso es lo que termina pasando Lo que nos termina conmoviendo Es la calidad de día De las personas Pero Chile sí Porque yo creo que Generó sin duda Una modificación En nuestra forma De vernos Como individuos Y vernos de forma Colectiva Claro Que eso va a ser un cambio Seguramente Esperemos que sea este año El cambio Con derrogar Esa constitución Que ya no nos pertenece Va a ser años Que ya no nos pertenece Para nada Pero esperemos Que venga ese proceso Y que se logre finalmente Juanfra Tú además Hoy día Nos vas a regalar Una segunda canción Quiero que la presentes Las pantallas de Ciudad Paralela Están aquí para ti Bueno Esta canción Que les voy a cantar a vos Y agradeciendo Esta invitación Esta maravillosa noche Estamos compartiendo Música Conversación Una sola piel Para que sigamos Unificados Unidos Mano a mano Codo a codo En la vida Todas Una sola piel La oscuridad La noche El amargo De este vino Todo lo que siento Contigo La llama Que se enciende Cada vez que escribo La respuesta De los oprimidos Todos Incluso nuestros muertos Por las venas Del continente Cien por ciento Abajo el racismo Arriba el feminismo Hablo de esto Porque no me da lo mismo Mano a mano Codo a codo En la vida Todas Todos Una sola piel Una sola A la medida Mano a mano Codo a codo En la vida Todas Todos Una sola piel A la medida A la medida La fuerza del chilote La savia Del canelo De la sal Y entre las sal Y eran mis abuelos Con la esperanza Puesta en las nuevas leyes Que te discriminan Hasta que le entregues Todo Es adictivo A nuestra historia Chile no se puede Ni el caso De la memoria Hay que decirlo No hay que esconderlo Si la pasta base Vale menos Que un cuaderno Mano a mano Codo a codo En la vida Todas Todos Una sola A la medida De ciudad Paralela Mano a mano Codo a codo En la vida Todas Todos Una sola piel A la medida A la medida Colera No te aferras A la envidia Ponte a cantar El hambre Que sufre la familia Sobreviviente A orillas Del abismo ¿Ves por qué No tengo tiempo Para el egoísmo? Corre Ejercita El pensamiento Las buenas acciones Son el mejor ejemplo Para decirte Quiero Chile No guardes silencio No guardes silencio No, no, no No guardes silencio Mano a mano Codo a codo En la vida Todas Todos Una sola piel Una sola Cesar A la medida Mano a mano Mano a mano Codo a codo En la vida Todas Todos Una sola piel A la medida Mano a mano Codo a codo En la vida Todas Todos Una sola piel A la medida Buenísimo Juanfra Buenísimo 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 Debo decir que escuché Yo te escuché Voy a ser sincero Escuché esta canción Antes de escucharla Ahora en vivo Y que el público La esté disfrutando Me gusta Yo soy un amante Señor de las letras De las canciones Y las letras De tus canciones Me encantan De verdad Juanfra Muy buenas Se agradece Se agradece Ese proceso creativo En serio te lo digo De corazón No porque Te hayan invitado De verdad que sí Juanfra Antes de Gracias 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 Juanfra Antes de despedirnos Quiero que me cuenten Novedades Porque creo que tienes Novedades Post pandemia ¿Estás preparando algo? Cuéntame de eso Bueno Estoy preparando El show Que quiero presentar Hace un año atrás Antes de que incluso Pasara el estallido social Lo quiero Terminar de montar Con los músicos Para poder presentarlo Pronto Atenas se levante Todo esto Y se pueden hacer Show en vivo También pretendo Sacar nuevas canciones Que estoy preparando En el estudio Y poder salir Rápidamente De la cuarentena Para seguir Con la música En vivo Hay varias novedades Hay una gira También para Fuera de Chile Así que Nada Esperar que Todo se Estos mejores Para avanzar Buenísimo Juan Digo nosotros No sé si mandarte Buena energía Porque de repente Esos son como Como decimos acá Son palabras Buena crianza Solo felicitarte Porque se nota Que el trabajo Está ahí Que la constancia Está ahí Y en la música Eso es clave Agradecerte Por tu tiempo Esta noche Por regalarnos Estas canciones En vivo Y desearte Lo mejor Para este nuevo proceso Que seguramente Como dices tú Se requieren Estas cosas Estar en vivo Ahí El contacto Con el público Así que Juanfra Lastra Agradecido De tu visita Esta noche Aquí en Ciudad Paralela Teníamos un abrazo Muy grande Y como siempre Le decimos A nuestros invitados Cuando quieras Contar algo Alguna novedad Las pantallas De Ciudad Paralela 100% disponibles Para ti Un fuerte abrazo Muchas gracias Por la invitación Lo pasé genial Cantándole a usted Así que Cuando quiera Vamos con todo Perfecto Juanfra Que estés muy bien Cuídete Un abrazo grande 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 Gracias por ver el video